Comencemos con otros ingredientes para nuestro desayuno de hoy. Bueno, nos hemos ido de desayunos diferentes, delicioso y fácil. Por aquí tengo jamón, tengo una mezcla de queso, tengo tres papas, tengo cuatro huevos. Tengo por aquí, esto yo diría que esto es mi resuelve. Tengo sal y pimienta. Vamos a necesitar también un poquito de aceite o de mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar nuestras papas. Ok, por aquí tengo agua. Por aquí tengo mis dos shotguns. Tengo el de hacer lo que son como si fueran los fideitos y el montador de papas regular. Vamos a primero este. Vamos a montar nuestras papas. Nuestra papas. Está como algunas personas bonitas por fuera y por dentro podridos. Así son algunas personas. Y tienen que tener mucho cuidado con esto porque esto es filoso y esto corta. Ya ustedes saben. Bueno, yo lo voy a quitar por aquí. Esto. Miren, pero miren esto. Este es el corazón. Ay, santo Dios. Miren. Este es un video que voy a tener que hacer. Este es el corazón de un cristiano muchas veces. Miren. El corazón. La cara la presenta así. Mire que hay personas que tienen estas caras. Que ustedes deben verlas y ustedes dicen. Esto es. Esta tiene algo malo. Pero entonces está la hipócrita. La que es así. Pero cuando presenta su corazón de verdad. Mire, es así. Y el otro. Mire. Por fuera usted le ve un poquito de maldad. Pero por dentro está lleno de la maldad. Wow. Bueno, esta papá no sirve. Vamos a buscar otra papá. Bueno, vamos a poner. Pero miren. Le digo honestamente. Así hay personas. Y lamentablemente personas cristianas. Que mucho gloria a Dios. Aleluya. Pero la lengua, la crítica. No la dejan. Ni en la esquina. Ajá. Wow. Sorprendente. Pero cierto. Esto yo te sé. Esto son para la pia vez mía. Que yo se las he hecho allí. Esto sé qué hago. Miren esto. Para acá. Para que vean. No, es que voy a hacer una. Porque lo demás lo voy a hacer fuera de cámara. Aquí con mi espectacular. Miren esto. Vamos. Si no tiene este. Pues. Le aconsejo que se lo compre. Miren. Miren esto. Miren cómo salen esas papitas. Y yo les digo. Con mucho cuidado. Esta papita es. Está durita. Está buena. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a partir mis tres papitas. Miren. Tiene que quedar así como fideo. Ok. Como fideo. Como fideo. No es nada. Usted pica su papita. Y de las que no saben es esto. Lo que está decidiendo. Se llama así. Ok. Vienen dos. Y hace muchas cosas maravillosas. Trae tres piezas. Esta es una de las piezas que traen. Ok. Pero les digo. Yo estoy enamorada de esto. Aquí yo he hecho. Ya mis placas. Yo los hago. Entonces. Los hago. Y yo los fríos. Pero los ponen mis bolsitas. Y siempre. Miren. Miren qué delicia. El mango. Lo piqué así. Lo voy a estar enseñando. Piqué el mango. Para hacer la ensalada. Así que yo voy a seguir con esto. Y regreso como ya lo tenga todo listo. Ok. Ok. Regresamos. Ya tengo mis papas lavadas. Las dos veces. Para sacarle lo que es el almidón. Miren. Miren esto. Ven. Y estas papas. Usted las frías. Así. Mantequilla que esté bien caliente. Y las pones dentro de los sándwiches. Yo hice los otros días. A mi esposa me dice. Ay tú les pusiste papitas. Quedan tan ricas. Porque quedan crispy. Y ese sándwich le queda. De hecho. Yo voy a hacer una tripleta. Y le voy a poner papitas así. Para que ustedes pegan. Ok. Se me olvidó decirle. En la receta. Cuando le di un ingrediente. Vamos a poner por aquí. Dos cucharas. De lo que es. Maicena. A la papa. Y. Vamos ahora. A mezclar. Vamos a mezclar todo esto. Muy bien. Yo voy a usar. Mi palito chino. Mucha gente me dice. Ay. Me gustan tus palitos. Vamos a mezclar esto. Muy bien. Ok. Y si quieres. Lo puedes poner en un bol más grande. Y con la mano. También lo puedes hacer. Bien boricua. Así como. O sea. Como hago yo. Yo creo que yo lo voy a cambiar por un bol más grande. Porque. Tengo que echarle los huevos. Ahí está. Ya mezclamos todo. Ya está. La maicena. Ya. Una papa. Ok. Y bon. Y bon. Y bon. Y bon mesa. Ok. Aquí tenemos. Ya. La papita. Red. Y ahora mismo. Ahora que te digo. Mis huevos. Y vamos a batir nuestro huevo. Vamos a poner nuestra sal. Y nuestra pimienta. Y recuerde. Eso es a su gusto. Ok. Y si usted quiere hacer como yo. Que siempre le pongo un poquito de pique. Porque mi esposo sabe que le gusta lo que es el pique. Pues. Lo puede poner. O simplemente. Lo que hace es que. Dirán. Ay. Que mucha pimienta. Le echaste. Y bueno. No le eche pimienta si no quiere. Eso es opcional. A mi me gusta así. Ahí está. Ok. Bueno. Le pusimos nuestra pimienta y nuestra sal. Y vamos a mezclar. Todo esto muy bien. Ok. Nuestros cuatro huevos. Si quiere echarle un poquito de. Mire. Yo hice aquí esta salsa. Masha. Mi estilo. Mi esposo le encanta. Y yo le voy. Esto es opcional. Esto no se lo tienen que poner. Lo que pasa es que mi esposo. Mire. Esto se lo comió a la yel. Lo hice ayer. Y se lo comió. Él con unas. Con un pollo que hice con tostones. Ay Dios mío. Entonces yo le voy a echar. Esta cantidad. Esta cantidad. De la salsita. La mancha. Para que. Y el trabajo que. Ya ustedes saben. Venían los super 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 de bien. Porque esto va a quedar. Pero eso. Voy a ir. Digo. Eso es opcional. A la gente que no le gusta el pique. Pues mire. No se lo eche. Ok. Mucha gente no le gusta. El pique. Pues usted no se lo eche. Ok. Ahora bien. Ahora vamos a mezclar. Todo esto. Vamos a mezclar todo esto. Y vamos a. A tener nuestro sartencito. Ya. Un poquito de aceite. O mantequilla. Y esta es otra tortilla. A otro nivel. Ok. A otro nivel. Ustedes van a ver. Que rica va a quedar. Esa tortilla. Así que vamos para allá. Vamos para el sartén. Bueno. Fui a mi patio. Recogí algún perejil. Y cebolline. O sea que yo lo corto. Y siempre tengo. Cebollin fresco. Me gusta. Siempre. Por aquí veo como. Este que está. Por aquí te lo saco. Ahí está. Ya tengo mi huevo. Mi queso. Y mi jamón. Así que. Por aquí tengo mi sartén. Vamos a poner un poquito de mantequilla. O aceite. Y comencemos. Ok. Por aquí puse un poco de aceite. Puse aceite de oliva. Vamos a sacar un poquito de aceite. Lo tenemos que hacer a las dos. Un momentito. Ok. Ahí está. Vamos a poner fuego alto. Para comenzar. Y vamos a poner por aquí. Nuestra mezcla. Nuestra primera capa de mezcla. Pueden hacer. Un amplio más grande. Ok. 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 Vamos a dejarlo aquí que todo se cosa. La primera. Vamos a bajar el fuego. Lo sacamos. Lo dejamos más o menos ahí como. De cuatro. De tres a cuatro minutos. Ok. Regresamos. Ok. Vamos ahora. Ya que está así. Vamos a virarla. Vamos a chequear por aquí. Vamos a chequear. Y la vamos a voltear. Voy a ponerle una tapa. De esta forma. Y volteamos. Y ponemos. Mira que cosa más chula. Y no se me pega de la tapa. Ok. Vamos a cocerla bien. Y esta la vamos a reservar. Ok. Vamos a hacer dos. Esta sí. La vamos a reservar. Porque vamos a poner una encima de la otra. Vamos a taparla. A darle. Voy a subir un poquito al fuego. No mucho. Para que no se nos queme. Esas cosas. Recuerden que tiene papa. Y la papa no está cocida. Tiene que cocerse a fuego lento la papa. Y después regresamos con la otra parte. Ok mis amores. Vamos a estar ahora. La vamos a reservar. Vamos a hacer otra más. Ahora vamos a hacer. Nuestra próxima. Hacemos lo mismo. Acomodamos la papa. Les digo. Esta tortilla no necesita nada. No necesita pan. Porque tiene papa. Tiene jamón. Tiene queso. Lo que necesita es una cama de lechuga. Eso es lo que vamos a hacer. Ya lo acomodamos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer los procedimientos. Con esta a fuego lento. Tapamos. Dejamos cocción 5 minutos. Regresamos. Volteamos. Entonces hacemos la otra parte. Ok mis amores. Ya pudieron ver. Ya por aquí está. Ya. ¿Verdad? Ahora lo vamos a hacer. Lo mismo que hicimos con la otra. Con una tapita. Vamos ahora a voltear. Nuestra tortilla. Pon a la tapa. Pon encima. Y. Ahí. Ahí está. Ahora es el siguiente paso. Ahora vamos a poner los amores. Por aquí. Voy a. Para que le miramos. Vamos a tratar de cubrir. Toda la tortilla. Vamos a ponerle por aquí. Por aquí. Y aquí. Cubrimos ahí. Y vamos a ponerle queso. Yo le voy a poner. Si usted tiene queso mozzarella. Queso suizo. Manchego. Miren el queso. De que usted quiera. De su preferencia. Buda. Se lo puede poner. ¿Ok? Aquí le vamos a ponerle queso. Aquí le voy a estar poniendo. En. En. Tres slice de queso. Este como yo lo pongo. En el freezer. Al sacarlo. Se lo pone. Blanco. Por aquí. Y le ponemos otro. Y también le vamos a poner. Le voy a echar extra queso. Porque yo lo quiero con extra queso. Pero si usted no lo quiere con extra queso. No le eche extra queso. Pero yo sí le voy a poner. Por aquí. Extra queso. Miren. Está blandito. Ahí está. Entonces. Vamos a poner. Quesito por aquí encima. Ya les dije extra queso. Y también le vamos a poner lo que es. El perejil. Y el cebollín. ¿Ok? Ahora bien. Ahora vamos a coger. Nuestra tortilla. Que ya tenemos lista. La pueden ver ahí. Y esta es la que vamos a ponerle. Encima. Miren. Esto es tremendo. Te saludo. Mi amore. Esto es tremendo desayuno. Vamos a taparlo. Para esperar. Que el queso funda. Entonces. Cuando ya el queso esté. Vamos a servir. Nuestra tortilla. De papa. O como dice mucha gente. Batata. Queso. Y jamón. Ok. Mis amores. Regresamos. Regresamos. Ya está. Nuestra tortilla. Completamente terminada. Apagamos. Y vamos a montar. Nuestro plato. Vamos a llevar ahora. Nuestra. Tortilla. A nuestros picados. Ok. Vamos a venir por aquí. Vamos a poner nuestra tortilla. Y vamos a ponerla aquí. Miren esto. Si esto parece una. Mirenlo por aquí. Baby. So right around here. Wow. Miren esto. Entonces con mi picador de. De pizza. Yeah. Con mi picador de pizza. Vamos a. A picar por aquí. Miren esto. Por aquí yo tengo. Una lechuga. Y vamos a hacer como una camita. De lechuga. Por la sencilla razón. De que. Cuando usted. Como usted no necesita pan. Para esto. Pues una camita de lechuga. Vendría. De maravilla. Porque también se come su lechuga. Juntamente. ¿Verdad? Con. Lo que es. Entonces preparamos. Una capita de lechuga. Siempre. Dejando. Afuera. La lechuga. Para que se vea bonito. Y aquí estamos. Ahí. Entonces. Miren esto. Preparamos ya la camita. Y simplemente cogemos. Un pedazo. De nuestra tortilla. Y la ponemos aquí. En el centro. Que no se salga la lechuguita. Que de ese ahí. Miren esto. Mis amores. Vamos a poner otra por ahí. Para que se vea bien bonito. Una. Una. Una camita. Completamente. De lechuga. Ahí está. Miren este plato. Miren. Que desayuno. Que gourmet. Si usted tiene un tomate. Lo pone. No tengo tomate. Pero se vería. Bien hermoso. Si usted pone una rebanada de tomate. En el mismo medio. O pondría quizás. Unos cherry alrededor. O una. Unas. Las casas de tomate alrededor. Se vería espectacular. Pero. Yo lo que voy a hacer. Es que yo lo voy a poner por aquí encima. Un poquito de lo que es perejil. Picadito con cebollini. Así que. Mi desayuno de hoy. Espero que le haya gustado. Vamos a ver. Que el bien dice. De esta rica. Tortilla. Con papas. Jamón. Y queso. Ok. Mi amor. Le voy a enseñar. Otra forma. Yo preparo. Esta bolsita. Sabe que yo le estaba hablando. De mi. Plata nutras. En esta forma. Cortadito. Así. En forma de fideíto. Yo sé que tiene papas. Pero. Yo le voy a poner por aquí. A mí me encanta tanto esto. Porque yo le digo. Yo al mío. Lo voy a poner por aquí. Lo voy a poner por aquí. Lo voy a poner por aquí. Un poquito. Porque a mí me encanta. Después voy a pasar mucho trabajo. Y me dice. Después estás peleando. Porque eso se te cae. Se nos cae. Es cierto. Pero esto yo no lo voy a poner por aquí. Es opcional. No solo lo tienen que poner. Pero yo solo voy a poner al mío. Así yo me voy a comer mi desayuno de hoy. Con papita. Y. Y. Plátano. Verde. A ver si en esta forma. Miren eso. Recuerden. Como le dije en el otro de. Si usted tiene tomate. Usted le pone. Un tomate. Una rebala de tomate grande en el medio. O unos cherry alrededor. Y esto es un desayuno realmente. Para un rey. Así que viene el día del amor de la amistad. Mira. San Valentín. Pero el pan. Así que mis amores. No puede faltar. Mi tacita de café. Así que este es mi desayuno de hoy. Vamos a agradecer Mr. Kevin. De su desayuno. Bueno. Dios bendiga a ustedes. Juste bendiga. Estamos de vuelta. ¿Qué es esto? Tortilla. 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 Con lettuce. Con tarada. Con lechuga. Con lechuga. Lechuga. Con salsa. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Y disfrutar. Padre. Vamos a agradecer por hoy. Bendiga los cocos. Bendiga los viewers. Bendiga los subscribers. Bendiga los familiares. En Dios. Amén. Amén. Wow. Tortilla. Acálico. ¿Verdad? Es un momento desafío. Es un momento desafío. Todas todas las cosas. Es un momento desafío. Es increíble. Mira esto. Es increíble. ¿Ves ver el ham? ¿Ves ver el cheese? Mami... Este es el mejor café de la vida ¿Por qué siempre te dicen esto? Porque es verdad Él siempre dice lo mismo Esto es increíble Este es mi cumplea Este es mi cumpleaños para su cumpleaños para su cumpleaños, ¿verdad? Sí Soy un cumpleaños O cada día es un cumpleaños para su cumpleaños Para su cumpleaños Eres la salsa Chicos, esto necesitas de probar Porque esto es increíble No sé cómo llamarlo ¿Qué? 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 Bueno, ellos saben No me gusta comer así Es demasiado En África Usamos nuestra mano Lo tomamos Lo tomamos Lo ponemos Oh, Dios Justo así Y ponemos en la tienda Aquí estamos Lo tomamos Y esto ¡Eso! 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 ¿Sabes por qué puedes hacer esto? ¿Por qué? ¡Eso! Quiero enseñarte Un poco Te voy a enseñarte el usted quiere comer el queso primero si mira, mira, mira dame esto yo voy a hacer a mi esposo del gono yo voy a hacer un poco como esta ella me dice como usarlo no, voy a poner la lechuga como esta y voy a poner la lechuga como esta y luego voy a poner la lechuga como taquito taquito? como, ya sabes, como esta como esta, como taquito y voy a poner la lechuga como esta si en una buena idea una nueva idea ¿Ves? como esta? esta es buena así que puedo usar mi mano por eso tiene la lechuga usted puede partirla y ponerla como si fuera un taquito la que taco y luego bueno mis amores si eres nuevo y no te has suscrito a mi canal abajo hay está en rojo donde dice suscribirse suscríbete comenta comparte y tocar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones recuerda visitar Mensa Family Blog compartir el video y cocinando con Yvonne así que aquí estamos conociéndome un poquito más esta cocina es desde ganas así que mis amores yo te voy a estar dejando para que tú vayas preparando tu papa tus huevos para que haga este rico desayuno para tu ser amado nos vemos y hasta la próxima Dios te bendiga y recuerda darle gracias a Dios en todo momento no 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 Que se enjoy, que goce Así que nos vemos y hasta la próxima Bye, bye Outro